Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como programar el modo no molestar en reloj Xiaomi Watch S1 Active Bueno primero deslizamos aquí hacia arriba, abrimos aplicación ajustes, bueno opción ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos opción no molestar Aquí como es primera opción podemos activar nuestro modo pero la segunda opción que tenemos aquí programando pulsamos y bajamos un poquito Pulsamos a opción duración y aquí como podemos poner desde que hora empieva nuestro modo por ejemplo desde las 9 de la mañana y finaliza hasta las 2 del día Y así ya como podemos programar nuestro modo no molestar Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentarios Hasta la próxima